¡Oh, hey! Pude sacarle tu cuaderno a Marlow. Pensé que podría ser útil. Aún tienes el don. ¡Sale, aquí arriba! Encontré algo. ¡Ah! ¡Mierda, está atrapado! ¡Nate! ¡Hay uno del otro lado! Voy a ver si puedo hacer que ese funcione. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espérame aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes que llegar al otro interruptor. Casi llegamos. ¿Listos? ¿Listos? ¡Ve! ¿Qué pasa? 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 Victor Sullivan, me iré al infierno. ¡Ah, mierda! ¿Es verdad? ¿Realmente es aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! Victor Sullivan, bienvenido a Ubar. No hay salida otra vez. Cielos, ¿cómo bajamos desde aquí? ¡Oh! ¡Increíble! Así es como la ciudad puede progresar plenamente. Todo debe estar alimentado por un manantial subterráneo. Está limpia. Es increíble que aún funcione después de tantos años. ¡Oh, Dios mío! Eso sí que sorprende. ¿Qué? No. No. En serio. Salí. No. 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 ¡Oh! ¿Qué carajo fue eso? ¡Oh, mierda! ¡Muy cerca! ¡Lo tenemos! ¡Muy cerca! ¡Lo que necesitaba! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué buscamos lo que más? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! ¡Vuelve aquí, hijo de perra! ¡Ven! ¡Ven! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¿Me escuchaste? ¡Vuelve aquí! ¿Qué? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¡Oh, mierda! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Esto no puede estar pasando ¡No! 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 Gracias. No hay salida. No hay salida. ¿O no? Voy a matarlos. ¡Mataste a Sali! ¡Mataré! ¡Mataste a Sali! ¡Mataste a Sali! No puede ser verdad, no puede ser verdad. 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 No puede ser verdad, no puede ser verdad, no puede ser verdad. No puede ser verdad, no puede ser verdad, no puede ser verdad. Gracias. Ah, allí están. Hora de jugar, imbéciles. Gracias.